Hola Pablo, buen día. Vamos a comenzar a hablar de la situación del coronavirus, pero partiendo desde la base de lo problemático que está resultando en estos días, tomar decisiones con relación a cómo va a seguir, cómo va a continuar la situación en la provincia de Córdoba y por supuesto en el resto del país. Cuando hablamos del país, la principal preocupación pasa por las aulas. ¿Volverán los chicos a la presencialidad? En eso se está estudiando, se está trabajando. Allí el ministro de Educación en el día de hoy va a tener una reunión en el Consejo Federal de Educación y allí se va a someter a votación si es que se vuelve o no a las aulas. De todas maneras, hay una marcada situación contraria a esto por parte de muchas provincias que están manifestando que en este momento es donde mayor transmisión comunitaria tienen y por lo tanto no sería lo óptimo volver a las aulas. Indudablemente esto va a seguir siendo un debate político al cual se le agregan otras cuestiones que hacen a la continuidad o no de estas flexibilizaciones que hemos logrado hasta ahora. Decimos esto porque, por ejemplo, en la provincia de Córdoba está muy vigente. ¿Qué va a pasar a partir del lunes? Se habla de que posiblemente haya algunas restricciones, principalmente en algunos lugares de transmisión comunitaria. Incluso se habla por allí también por la situación de las camas COVID, que en este momento si bien hay disponibilidad, el problema está en cuanto al personal, a la falta de personas capacitadas para atender las terapias intensivas de COVID. Entonces allí comienza también a transitar por un camino del debate. Hay dos posiciones claras allí dentro de lo que es el COE provincial. Por un lado están los sanitaristas que están bregando por volver a la fase 1 y está, por supuesto, el ala política que dice que eso sería imposible de hacer. Principalmente porque cómo le explicamos a la gente que tenemos que volver a la fase 1 luego de más de 200 días de aislamiento social que estamos teniendo en toda la República Argentina y si esto también sería posible de lograr y de sostener en el tiempo porque indudablemente la situación social marca otros parámetros. El hastío, el cansancio, la gente que quiere comenzar a tener mayores flexibilizaciones en cuanto a lo laboral, a lo económico, indudablemente está pesando mucho y esto es lo que está midiendo hoy el gobierno de la provincia de Córdoba. En cuanto a los números tenemos que decir que continúan en ascenso en el departamento Punilla los casos positivos, en el día de ayer se registraron 37, Villa Carlos Paz está ya al borde de los 400 casos y también Cosquín con 257, La Falda con 67 y Santa María de Punilla con 56. No nos olvidemos que la proximidad entre Cosquín y Santa María de Punilla indudablemente hace que los números vayan avanzando a partir de los mismos brotes epidemiológicos que están ocurriendo allí en Cosquín. Para poner más claridad sobre los números tenemos que decir que 10 personas fallecieron en el día de ayer en la provincia de Córdoba, los nuevos casos sumaron 1.746, el total provincial se elevó a 44.924 casos y en Punilla hasta el momento se mantienen 1.109 casos positivos. En las últimas 24 horas a nivel nación también se ha registrado un número muy importante de casos positivos, hablamos de 16.447 pacientes, los recuperados sumaron 10.543 y las personas fallecidas 401. El total del país, y esto nos lleva a estar en el séptimo lugar de casos positivos a nivel mundial, estamos hablando de 840.915 casos. Los recuperados sumaron más de 670.000, las personas fallecidas 22.226 y se mantienen en atención 147.964 pacientes. Un Ice eอนíac 3.000.000, las personas fallecidas 20.000, las personas fallecidas 21.000, las personas fallecidas 24.000, las personas fallecidas 20.000,- pesos виде. ¡Felicida &